En esta lección te voy a explicar básicamente el concepto de cómo se tiene que iluminar y en próximas lecciones te enseñaré cómo trabajar la iluminación para casos concretos. Independientemente de lo que estés fotografiando, tienes que tener presente un concepto muy básico. ¿Qué es lo que te interesa resaltar? ¿Cuál es el valor principal del producto? La marca, un lado, otro lado, el concepto general del producto, una foto más descriptiva, una foto más en detalle de una cierta pieza o de una cierta parte del producto, realizaremos una iluminación u otra. Básicamente tienes que pensar que hay dos formas de iluminar. Una, trabajar geométricamente en los lados del producto, que puede ser frontal, lateral, superior, etc. O bien a nivel de profundidad, a nivel de volumen. Te pongo dos ejemplos prácticos y fáciles de ver. Piensa en fotografiar un objeto como este o una caja. Una caja es muy fácil de entender que tenemos un lateral, otro lateral y una parte superior. En función de cómo coloquemos la caja completamente frontal al objetivo, un poco ladeado o completamente de lado, pues tendremos una cara solo visible, dos caras visibles o tres caras visibles incluyendo la parte superior. Cada cara del objeto puede tener un valor de luz diferente y si trabajamos de esta forma, debería tenerlo. ¿Por qué? Porque si yo ilumino uniformemente el producto y cada lateral y parte superior tiene la misma iluminación, no voy a ver profundidad, no voy a ver volumen y me va a dar la sensación de que ese producto no se entiende porque no veré dónde termina una cara y empieza la otra. Para que entienda el producto de una forma clara y sea una fotografía atractiva, es muy importante que cada lado tenga un valor de luz diferente, siendo el más iluminado normalmente el plano principal, el que tiene que tener mayor interés o queremos captar más la atención. Si tenemos un producto que un lateral es la parte principal, esa va a ser la cara más iluminada, con más intensidad de luz. Si es otro lado, buscaremos ese otro lado. También podemos hacer otro concepto, que la parte superior reciba mucha más luz que las otras dos, siendo la correcta siempre la cara principal, es decir, que la cara superior aún recibiría más luz que la cara principal, pero que estaría por encima del valor de exposición correcto para el producto. Es decir, la cara principal tendría una exposición, la parte de arriba puede tener más exposición, un punto más de luz, por ejemplo, y el lateral menos importante tendría un valor más bajo que la cara principal y dos valores más bajos que la parte superior. Podemos construirlo de diferentes formas. Básicamente, esa sería una forma de iluminar geométricamente. La otra forma sería por volumen. Imagínate, por ejemplo, que estamos fotografiando un plato o una pelota. Si el plato lo fotografiamos completamente plano y perpendicular al plano del sensor, el volumen del plato, si no iluminamos correctamente, será plano. No conseguiremos entender si es un plato hondo o un plato plano. Incluso, posiblemente, no entendamos ni que es un plato. Simplemente veremos una superficie plana. Para conseguir ver que es un plato y que tiene un cierto volumen, tenemos que iluminar el plato para conseguir que la sombra nos dé un volumen, una profundidad y nos indique la forma del mismo. En el caso de una pelota o un objeto completamente redondo, si lo iluminamos frontalmente y uniformemente, veremos también una zona redonda y plana. No entenderemos que es algo redondo, pero con profundidad, que es una pelota. Para ello, lo que podemos hacer es iluminarlo pensando, por ejemplo, en la luz del sol. Una luz superior, ligeramente ladeada. ¿Esto qué hará? Nos proyectará sombra en la parte inferior con radia, consiguiendo ese volumen y entendiendo que es una forma completamente redonda. De lo que tenemos que huir siempre es de la iluminación plana. La iluminación plana nos va a dar un objeto sin volumen, sin profundidad, y esto no va a ser jamás atractivo. Para ello, intenta siempre evitar la luz ambiente y trabaja aportando tu propia luz. Esta luz puede ser la luz de una ventana, puede ser la luz natural del sol, puede ser luz de una bombilla, luz de LED, luz de lámparas que tengas por casa, siempre que sean iguales, o luz de flash. El resultado puede ser exactamente el mismo, pero en función de los accesorios que estemos usando, tendremos un control mucho más preciso y más fácil o más complejo para conseguir que las luces incidan donde deben incidir. Otro valor muy importante a la hora de iluminar, ¿cuál es? El punto de brillo en un objeto. Cuando coloco una luz y esa luz se refleja en la superficie, tendré no más luz, tendré más reflexión. Si el objeto es absolutamente mate, a lo mejor no percibo ese punto de brillo, pero si el objeto es brillante o reflectante, los puntos de brillo van a ser muy visibles, con lo cual puede parecer que el objeto tiene la iluminación correcta, pero si el ángulo de entrada de la luz con ángulo de salida hacia el objetivo, veré más intensidad de lo que tiene, por el propio brillo, no por la luz. Si la luz le da la misma medición de luz, pero cambiamos la dirección y ya no coincide con el ángulo de salida con el objetivo, ese punto de brillo disminuirá, incluso desaparecerá del objeto. Por lo tanto, es muy importante tanto la potencia de luz como la dirección de la luz y la posición de la cámara respecto al objeto. Igualmente, si quieres conseguir que un objeto brille y el brillo quieres que esté en un punto determinado, has de buscar el ángulo exacto donde debes colocar la luz o otra luz para simplemente poner ese brillo para que aparezca en cámara. Un caso típico, por ejemplo, sería un producto que tenga una etiqueta dorada. Si esa etiqueta queremos que brille, hemos de conseguir una iluminación en el producto y una iluminación que puede ser la misma o no, puede ser otra fuente de luz, que ilumine exactamente el dorado con un ángulo que sea igual de entrada al de salida de forma que coincida con el objetivo y así conseguiremos que ese brillo dorado aparezca. Si no, conseguiremos que el dorado parezca mate, apagado y sin brillo. Vamos a realizar un ejemplo. Vamos a colocar una luz principal y después añadiremos una luz de relleno si nos interesa. Ya tenemos una fotografía con un punto de luz con el cual nos está incidiendo en una cara del objeto. ¿Qué estamos consiguiendo? Dar una iluminación al frontal, pero en el lateral no llega la suficiente luz. Por lo tanto, puedo hacer dos cosas. O usar un reflector que me devuelva luz o añadir una segunda luz. Vamos a empezar por el reflector. El reflector puede ser un reflector fotográfico que puedo comprar en una tienda o puede ser un reflector fotográfico. Como una cartulina blanca. La diferencia es que el reflector lo puedo plegar, lo puedo llevar a cualquier sitio, al espacio, consigue una superficie completamente neutra y, por otro lado, lo puedo sujetar muy fácilmente con un ríporo y una pinza. El reflector casero es mucho más económico, pero el resultado a nivel práctico es exactamente el mismo. Vamos a realizar la misma fotografía. Si no tienes claro hacia dónde va la luz, lo ideal es que si trabajas con flash actives la luz de modelado y si trabajas con luz continua, pues con la propia luz reflejada en la cartulina, dirijas la cartulina hacia la dirección que nos interesa. En este caso, como estamos con flash de estudio, vamos a activar la luz de modelaje. Una vez decido hacia dónde lo quiero colocar, realizo el disparo. Ahora puedo ver el resultado. Vamos a compararlo. Y aquí estamos viendo la diferencia entre disparar con una sola luz o con una luz, pero aprovechando el rebote de la luz. Si queremos más intensidad, fíjate que aquí tenemos el brillo en la parte lateral plateada que nos muestra lo que nos está aportando el reflector. Si queremos más intensidad, tenemos dos opciones. O acercar más todavía el reflector al propio objeto o usar un reflector plateado o simplemente poner papel albal, papel de aluminio en el propio cartón y ya tendremos el reflector plateado. El hecho de que sea plateado simplemente nos aumentará la intensidad de luz que rebota. Aumentará la potencia de luz rebotada. Quiero algo mucho más preciso que lo que estoy consiguiendo con el reflector. Necesito una luz. Ahora realizamos la misma fotografía pero con dos luces, en este caso sin reflector. Comparamos las dos últimas fotografías. Fíjate que en la anterior la luz es mucho más difusa que la siguiente. ¿Por qué? Porque el reflector estaba mucho más cerca. Al ser más o menos el mismo tamaño que la ventana pero estar más cerca, lo que está viendo el producto es que la fuente de luz es más grande. Cuanto más grande la fuente de luz, más difusa será la luz y la sombra. Queremos más intensidad, aumentamos la potencia o acercamos la luz. Repetimos la imagen. Fíjate, respecto al anterior hemos subido dos puntos de potencia de luz del flash. Si aún queremos más intensidad podemos continuar aumentándolo. Subimos dos puntos más. Fíjate que la diferencia entre usar el reflector o usar una luz es la versatilidad. es mucho más fácil aumentar la potencia del flash que tener que ir buscando el reflector la distancia que tengo que estar si es un reflector blanco si es un reflector plateado que también lo puedo hacer pero pierdo tiempo. Si quiero productividad lo que me interesa es tener las opciones más rápidas de ajuste posible para conseguir en el menor tiempo posible la misma fotografía. ¿Cuál es la clave de una buena iluminación? Tanto las luces como las sombras. Si tengo un punto de luz tengo dos puntos de luz tres puntos de luz o más lo que tendré es más facilidad para ir trabajando las diferentes opciones. Incluso puedo buscar una luz superior que trabaje de forma individual la parte superior de forma que puedo ir añadiendo luces. Puedo usar también una luz dedicada para el fondo con lo cual cada vez tengo mayor control. Pero cuidado si no controlo las sombras volveré a tener el problema de que la iluminación será envolvente igualitaria y plana y eso no es conveniente porque pierdo la profundidad. Para conseguir la profundidad son clave las sombras. Si para iluminar un reflector puede servir para apoyar con más luz en zonas que son demasiado oscuras o para conseguir más fuentes de luz de las que tengo al contrario en lugar de un reflector blanco una cartulina negra es muy útil para crear sombras. Si esta luz me está invadiendo todo el objeto porque refleja luz en el fondo y esta luz rebota y tengo demasiada iluminación lo que puedo hacer es apantallar una luz o otra luz para conseguir que esta luz no entre en este plano y esta luz no entre en este otro plano. Consiguiendo tapar la luz y dirigirla solo hacia el plano que me interesa lo que estoy haciendo es creando más sombras en el lado contrario el lado contrario lo controlo con otra luz o con un reflector y esta luz también la puedo apantallar para que no contamine de luz otras caras del objeto que no quiero que reciban más luz de la que debería. Con ello consigo iluminar las zonas que me interesa y mantener las sombras en las zonas que también me interesan esas son las claves de iluminación en próximas lecciones te enseñaré casos prácticos blanco sobre fondo blanco cristales diferentes opciones no te lo pierdas porque con estas lecciones conseguirás un nivel de técnica de iluminación muy completo para hacer lo que quieras un pequeño ruco si con las luces que tienes no consigues los planos iluminados de la forma que quieres ni necesitarías más puntos de luz sabes que puedes hacer hacer diferentes fotografías variando la posición de tu luz o de tus luces y después montándolas en Photoshop de forma que si la cámara está en un trípode y no se ha movido todas las imágenes encajarán a la perfección y por capas puedes mostrar u ocultar partes del objeto de forma que tendrás varias luces usando una o dos luces con este truco puedes amortizar mucho más el material que ya tienes te espero en la próxima clase con mucha más información sobre temas de iluminación para fotografía de producto si te ha gustado suscríbete al canal y dale al me gusta y dale al me gusta y dale al me gusta y dale al me gusta